25 de diciembre, generamos aproximadamente en toda la capital un poquito más de 580 toneladas en lo que fue el residuo sólido urbano dentro de la capital duranguense. La Dirección Municipal de Servicios Públicos recolectó 580 toneladas de basura el pasado 25 de diciembre en la ciudad capital. Sortarlos a que la basura se ponga en su lugar, probablemente dentro del centro histórico, como bien lo trae ahorita nuestro presidente municipal, algunas calles como Bruno Martínez, como Juárez, donde se están ampliando las banquetas, donde se va a poner más arbolado. Probablemente también vamos a poner más cestos papeleros para que no haya un imprevisto y decirle a la ciudadanía, ahí están los cestos papeleros, ayúdennos a depositar ahí la basura. Ahorita precisamente en calle Bruno Martínez, entre 5 de febrero y 20 de noviembre, están los cestos papeleros hasta el tope de basura y ahorita vienen mis compañeros de barrido manual, donde ya hicimos el reporte, para que se lo lleven. Emiliano González Martínez, director de la dependencia, afirma que se plantea la colocación de más cestos de basura en el centro histórico, para que no haya excusas el próximo año. Pues habría que checar las calles que se contemplan para el siguiente año, pero sí vamos a contemplar uno por cada esquina. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias!